Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, agua y vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que posteas, pa' que yo vea como te va de bien pero te haces mal. Bueno, mis amores, el día de hoy yo estaba recordando una serie que yo vi y obviamente me ha encantado y me ha fascinado. No sé si ustedes también la habrán visto, si vayan a recordar, pero a mí me encantaban sus músicas. Yo no tengo, por ejemplo, para editar, para poner con música, para que se vea bonito. Sinceramente, no sé cómo se hace eso, algún día aprenderé, algún día. Pero el día de hoy te voy a enseñar que para mí fue mi serie favorita, se llama Patito Feo, porque era una telenovela juvenil, entonces divino, ¿no es cierto? Divino. Y, por ejemplo, me gusta la que dice... La que dice... El C, como C, aquí no entran feas, pa' que lo vean te voy a mostrar, mira esa fea, acá hay otra fea, aquí no pueden entrar. Esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben quién man, esto es cool, porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, siquiera destruir. El C, como sea, aquí no entran feas, pa' que lo vean te voy a mostrar, mira esa fea, ahí hay otra fea, aquí no pueden entrar. Esa música me encantó, es bonita, vamos a ver quién recuerda esa serie juvenil, una novela argentina, me encanta, me encanta, Patito Feo. Y la otra que me dice que es así, bueno, para que miren cómo es la música. Yo quiero que tú cuentes conmigo, a dónde vayas te sigo, nosotros somos amigos, amigos del corazón. Esa... No me acuerdo de esa, pero es muy buena. También hay otra que dice... No, 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 no me veas como un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque música en mi corazón, ya a mí no me da lo mismo. Wow, chicas, yo me vuelvo crazy, cuando pienso en el tono, me dice que vino en la disco, me dijo de atrás, oye nena, qué linda que está. Ahí me dijo el cerotito costado, era pelotito costado, me agarró las manos, se hizo el gala y me dijo, baby, vamos a bailar. Y bueno, para cerrar con la última música, hay muchas músicas ahorita, pero solo les estoy cantando las que yo me sé. Por ejemplo, también me gustaba la que decía... No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón Ay, no, no Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, sí, sí Queremos sí Darte un ver lo mejor Juntos podemos reír Juntos podemos llorar Y a donde queramos ir Juntos podemos llegar Esa es muy... Y también saben cuál más me gusta, verán Siento cosas en el corazón Pero con talas no puedo Mis amigos me preguntan si hay un chico que me guste Y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que me deja que no, 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 no Es el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo No Me acordé de mi música Vamos a ver si ustedes se acuerdan Y si alguna ocasión se vieron esa serie Pero fue una de mis series favoritas ¡Gracias!